Inaugura Edilde Macuspana, primer torneo relámpago de fútbol. Macuspana, Tabasco a 9 de septiembre 2013. Inició el primer torneo relámpago de fútbol en el poblado Paloma en punto de las 9 de la mañana donde asistió el presidente municipal el Dr. Víctor Manuel González Valerio, en apoyo al deporte y a los jóvenes. Donde se dieron la cita a 9 equipos de fútbol, Bajo Tulija, Manchester, Halcones de Melchor Ocampo, Real Palomas Chivalito II, Allende Bajo II, Pino Suárez, Francisco Javier Mina y Galácticos. Bajo el ambiente de porras y la marimba municipal inició el torneo. Asistieron el secretario del ayuntamiento y directores para brindar el apoyo a los jóvenes. Le dilen su mensaje de bienvenida. Prometió que se le va a brindar el apoyo con podadoras para mantener limpio los campos deportivos y con el mantenimiento del alumbrado. Al finalizar el torneo el Dr. Víctor Manuel González Valerio, le donó a los delegados y a estudiantes, balones de fútbol y voleibol, para fomentar el hábito del deporte, ya que es bueno para la salud.